...conducen a la felicidad y las acciones negativas conducen a la infelicidad. No los dioses creadores, sino la búsqueda del conocimiento. ¡Soy budista! ¡Oigan, soy budista! ¡Ah! Mi alarma contra Satanás se ha encendido. ¡A refugio, pequeños! ¿Y cuándo podremos salir? ¿Tal vez jamás? ¿Crees que eres mejor que esta familia, eh? Pues en tanto vivas en mi casa, harás lo que yo hago y creerás lo que yo creo. ¡Ponle mantequilla al tocino! Sí, papá. Mamá, papá, mi búsqueda espiritual ha terminado. Un momento, ponle más tocino a la salchicha, muchacho. ¡Pero papá, me duele el corazón! ¡Ay! ¡Soy budista! ¡Ah! ¡Se acabó! ¡No más chateos para ti! Escucha, Lisa. Aquí los budistas no tendrán postre al almorzar. Un budista no come eso.